Precisamente el día 15 de septiembre se cumple el aniversario de que sale a la luz el primer número, la primera edición del Semanario Primera Plana. En ese tiempo salió como diario y fue todo un proyecto editorial en donde hubo muchos esfuerzos para sacarlo adelante y con el tiempo, a 40 años de distancia, se ha convertido en el semanario, principal semanario de Sonora. Y a mucha honra, Primera Plana, que hoy dirige el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín, a quien tenemos ya enlazados en la línea para comentar y platicar sobre este ya no proyecto, es toda una realidad periodística. Maestro, querido compadre, antes que nada felicidades por un aniversario más de 40 años de Primera Plana. Muchas gracias y un gusto saludarte, un honor estar entre todos, caramba. ¿Y Víctor Mendoza dónde está? Anda de vacaciones, pues alguien tiene que ir a trabajar. Se fue de vacaciones el señor. Un gusto saludarte, Hilario, compadre, un gusto saludarte, de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación. A ver, platícanos un poquito, haremos historia juntos del Semanario Primera Plana que nace, hace, bueno, un mes antes estaban los ensayando, pero se cumple 40 años este 15 de septiembre que salió el primer número a las 2 de la tarde, después de su hora. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que lo que menos pensamos aquella madrugada que no dormimos del 15 de septiembre de 1983 es en el tiempo que transcurriría, y menos pensar en que llegarían 40 años como es lo que estamos viviendo en este momento. Este viernes 15 de septiembre, Primera Plana cumple 40 años, y la verdad es que se ha adaptado a los tiempos, a los escenarios, porque no podíamos quedarnos como un semanario en su versión impresa. entramos al mundo digital como entramos todos, y creo que en esas renovaciones, en esas reinvenciones, pues al final de cuentas se ha logrado, pues, seguir presentes y sobre todo seguir en una preferencia. Este mundo digital nos ha obligado a estar a disposición, pues, de una sociedad, pues, cada vez más exigente, ¿no?, en materia de información. Ahora la gente ya no quiere saber solamente el qué, sino el porqué de las cosas. Y creo que Primera Plana que sigue en su versión impresa, Primera Plana que sigue en un canal digital como es TVD, Primera Plana, Primera Plana como un taller comercial, la verdad, muy, pero muy consolidado, pues, seguimos adelante y con todo lo que viene, compadre. Ahora le estamos recordando a los primeros fundadores, entre ellos, pues, nuestro querido, queridísimo Benito Borgo, que de ser abogado de la empresa se transformó en un excelente jefe de producción. Sí, que en paz descanse. La verdad es que su vida la entregó con nosotros y con nuestra gente y creo que no ha muerto Benito en términos de que su memoria y su presencia, pues, continúa con nosotros, ¿no? Entre otros, entre otros que se nos han adelantado en el camino, como un hombre que nos enseñó el orden administrativo como Manuel López Noriega, un ejemplo de lealtad, de lealtad increíble como Francisco Ramírez, el plateado. El plateado, ¿no? Este, un hombre que vino de Torrión y llegó aquí para quedarse, se la jugó con nosotros, Sergio Mayorga Gallardo, también se nos ha adelantado en el camino. Este, entre otros. Entonces, quiere decir que esto ha sido también alma, vida y corazón de un equipo que ha dado, pues, su vida en esta, en esta empresa y con lo cual, pues, nos sentimos, la verdad, muy, pero muy, muy orgullosos. Y precisamente con motivo del aniversario 40, pues, en determinado momento dije, pues, debemos de dejar un legado, un testimonio de, pues, de toda esa trayectoria y todo ese ejercicio periodístico que hemos hecho. Y se me ocurrió, este, pues, escribir un libro, lo que yo llamo un libro, ¿no? Este, escogimos 31 momentos periodísticos, 31 conversaciones con personajes, 31 momentos que establecimos como crónicas en un libro que dimos en llamar. Por aquí no tengo, por aquí tengo un, no es el definitivo, pero por aquí tengo un, 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 eh... ¿Ejemplar? Un ejemplar, una muestra, una muestra, así que... Ah, así va a estar, ándale. Aquí lo mostramos. Sí, sí se capta. Ahí está. Sí se capta. Este libro se va a presentar. Ahí está, él lo está volviendo. Ahí está, 308 páginas. Testigo de primera mano se llama, ¿no? Testigo de primera mano, este... Porque de primera mano, porque el noticiario que hemos tenido desde hace 17 años, pues, lleve el nombre de primera mano, y alguien me sugirió, oye, has sido tú un testigo, pues, de primera mano al, al establecer esos encuentros con esos personajes. Mira, para mí, Hilario Lea Ruiz, es una, es una exposición de los personajes más importantes en el estado de Sonora, la verdad, de los últimos 50 años. Porque, pues, comento, no me tocó platicar con don Juan Abarrete, pero sí con quien vivió una anécdota que lo dibuja de cuerpo entero a don Juan. No me tocó Faustino Félix Zerba como gobernador, pues yo era un niño, pero sí me tocó como patrones. No, no, y como adversario. Platicábamos con él porque, además, la huelga que hicimos cuando murió el director en Guerrano Tapia fue contra Faustino Félix Zerba. Así es. Y tuvimos, pues, varios y variados encuentros. No me tocó Carlos Armando Viebris, yo era un secundariano, pero sí me tocó un personaje muy cercano a él, que fue el que le sugirió tratar de acabar, de sacar la agitación comunista que había entonces en la Unison en 1973-74, que era el principal foco en la preparatoria de la universidad, y se adelantó el proyecto del colegio de bachilleros, que se salió del campus universitario, la Universidad de Sonora. Y después ya los gobernadores Carrió Marcos, Samuel Ocaña, Félix Valdés, pues ya nos constaron, ya tuvimos contacto con todos ellos para plasmarlo. Pero aquí hay algunas revelaciones, hay algunas anécdotas interesantes, y creo que va a valer la pena. Para mí, un legado periodístico, para mí, un reconocimiento a toda esa trayectoria y a la presencia de Primera Plana en todos estos 40 años, y sobre todo, pues también un testimonio periodístico para la actual y las nuevas generaciones. Oye, compadre, ahí me consta de que, pues ahora sí que como decían por ahí, tú eres un verdadero producto del esfuerzo, me acuerdo de tu origen, Humilde, que te supiste empezar a... Todavía. Bueno. Todavía, todavía. A ver, pero platícanos, yo he platicado cómo llegué al sudorense, ¿no? Cómo y cómo me topé con ese mundo que me fascinó, dejé todo, amor a primera vista, y salió la vocación así como que en mí se despertó de golpe la vocación, y me entregué por completo al periodismo. Pero tu caso, compadre, yo me acuerdo que llegaste al sonorense, y empezaste como empezamos todos, ¿no? En la etapa de aprendiz. Empezaste de corrector, de corrector, y luego empezaste rapidísimo, escalaste hasta reportero de primera planta, de información general. Pero a ver, platícanos, o sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero fíjate que hubo un antecedente ahí, Hilario, hubo un antecedente porque yo tenía 13, 14 años de edad, estaba en secundaria, y yo fui un mensajero con bicicleta en la XCDM, y de ahí conocí a Fausto Soto Silva y a Ricardo Acedo Samaniego, y pues entré a trabajar al periodismo del sonorense, pues por necesidad, se dio la oportunidad de trabajar ahí como corrector. Relevé, recuerdo, no se me olvida el nombre, a un joven muy capaz, tuvo que renunciar él por otro trabajo, este era Carlitos Velasco, y lo relevé, y después me convertí ya en reportero. Pero yo me fijé que Fausto Soto Silva daba noticias que recogía de aquel teletipo, que era una cinta, que era una cinta que se grababa, que se perforaba vía línea telefónica, y me di cuenta que Fausto leía noticias de ayer, de antier inclusive, y una vez le dije yo a Gerardo, oye, ¿por qué no le mandamos a tu paisano a Fausto las copias de las notas que hacemos aquí? Entonces, algunas copias de las notas que hacía Ignacio Blancarte, el reportero que también en paz descanse, Nacho, tú y yo se las mandamos a Fausto Soto Silva. Y hubo un momento en que coincidimos ahí en la DM, en la XEDM, la dueña de la radio, doña Arcelia Montemayor. Nada menos. Fausto y yo le dije, ¿qué le parece? ¿Qué tal todo? Y me dijo, oye, excelente, ya estamos dando noticias frescas. Y como viene de un periódico, dijo Fausto, pues le vamos a poner radio periódico. Ahí salió el nombre. Y ahí nació el radio periódico, creo que sin duda alguna, el noticiario de mayor influencia, junto con su conductor Fausto Soto Silva, a partir de la década de los ochentas y los noventas sobre todo. Entonces, ya cuando entré a Sonorense, tuve ese antecedente, como que el ADM recibió una vacuna, porque yo veía cómo ellos trabajaban en la cabina y dije, a mí me gustaría de grande tener un trabajo así como tienen estos hombres, en la cabina. Y la cuna, sin duda alguna, fue el Sonorense y las enseñanzas de Enquerrando Tapia y de Francisco Hernández Torres. Así es. Y te voy a decir, fueron de los que aprendieron mucho bajo la escuela de Enquerrando, como dicen. O sea, el no dejar nunca de ser reportero, que fue lo primero que enseñó Enquerrando. Enquerrando fue reportero toda su vida. Y era un gran reportero, independientemente de que tiene una habilidad tremenda para el análisis político. Sí, para muchos de nosotros ha sido el mejor reportero que ha parido Sonora. Inclusive en una entrevista con José Alberto Gili, editor del diario El Imparcial, hermano de él, por ser, digamos, figuras hechas, hijos putativos de don José S. Gili. Y después, como a veces sucede entre hermanos, pues tuvieron un gran, gran enfrentamiento personal. Sí. Pero en las costumerías de su vida, José Alberto me comentó, el libro termina con entrevistas a Enquerrando y a José Alberto Gili. Me confesó que, sin duda alguna, el mejor reportero que había pasado por El Imparcial era Enquerrando Tapia. No, no, increíble. Las anécdotas de Enquerrando son, o sea, no acabaríamos aquí. Y era famoso el agarre entre los tres principales, digamos, directores, cabezas de periódicos, ¿no? Enquerrando, José Alberto y Abelardo. Y Abelardo Casanova, que hizo el periódico Información, entonces. Sí, así es. O sea, los dos se pelean con Enquerrando y Enquerrando se peleaba con los dos. Pero así eran felices. La jirafa. Pero así eran felices y además era noticia, ¿no? Enquerrando le decía la jirafa alcohólica a José Alberto. José Alberto le contestaba en la columna la cotorra prieta. Y a Abelardo Casanova le decían el jipi viejo, ¿no? Sí, lo decían Enquerrando. Y a pesar de todo, que era muy atractivo el pleito entre ellos públicamente, ya en lo privado, yo me acuerdo que cuando le iban a quitar el sonorense a Enquerrando, Abelardo le ofreció el espacio, le ofreció la plana completa en información. Sí, me consta. Conmigo habló en ese momento, creo que fue un conducto. Yo lo comuniqué, me acuerdo, personalmente. Digo, telefónicamente, perdón. La llamada la hicimos telefónicamente. Y como en Guerrando este falleció a los días de esa propuesta, me dijo a Abelardo, oye, qué bueno que le dije que sí, que se aceptaba que escribiera la columna aquí conmigo, porque si le hubiera dicho que no, qué mal me hubiera sentido ante su fallecimiento, ¿no? Es decir, estaban enfrentados, pero tenían un amor así muy, un amor muy indio, muy apache, ¿no? Sí, no, no, pues ya, ya, pues fuera del campo de juego todos somos amigos, pues, o sea, y nos podemos dar de coscorrones y... Esto es como los boxeadores, compadre, ¿no? ¿No? Das todo, este... Das todo en el ring y cuando termina la pelea tienes que abrazar al contrincante. El fútbol americano, lo primero que hacen los entrenadores son saludarse, reconocerse. Oye, compadre, y obviamente como tú eres uno de los principales herederos precisamente de en Guerrando Tapia, en el análisis político, en eso pues ni quien lo dude, Este, ¿cómo ves, para que no dejarte que te vayas de oquis? ¿Cómo ves ahorita el ambiente electoral? Que ahorita que ya se definió el Frente Amplio, ya tiene su candidata, le llámenlo como le llamen, ¿no? Para la enorme... México somos los amos de la simulación, ¿no? Somos... Ganamos el premio Oscar de la simulación. Ya está Xochitl, el presidente ya puso su candidata con Claudia Sheinbaum, está volando por ahí el Movimiento Ciudadano que no... Pues parece que quiere irse por la Libre solos. Y apareció Eduardo Merastegui, que pues sería el de la extrema derecha de los conservadores. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo lo sientes para cerrar año? Y obviamente lo que se viene en el 2024. Bueno, pues yo veo realmente y a partir de su aparición disruptiva como la oposición seria y con la posibilidad de ser competitiva a Xochitl y Galvez. Y yo veo una posibilidad y subrayaría lo competitiva y ver la posibilidad de ganarle a Morena solamente con Xochitl y Galvez, pero en un solo frente, compadre. Yo creo que al final de cuentas, Dante Delgado le haría un favor al presidente López Obrador y a Morena. Yo creo que al final de cuentas, Marcelo Ebrard le haría un favor al presidente y a Morena. El poder que tiene Andrés Manuel López Obrador es un poder que no ha tenido ningún otro presidente de México. Es un poder omnipresente. Yo no sé francamente, compadre, por qué la oposición, la oposición de Morena, tanto que el presidente los acusa de conservadores, de integrantes de la mafia del poder, de querer regresar a los privilegios de antaño. Yo no sé cómo no le han indigado a López Obrador el apodo o el calificativo de ultra conservador, porque López Obrador nos ha regresado al país a la época de Echeverría. Es muy parecido a lo que estamos viviendo al trienio 1973-1976, la segunda parte del sexenio del presidente Echeverría. Y está poniendo en práctica un régimen que ha fracasado. Es un populismo, es un comunismo, es un socialismo del siglo XXI que ya ha fracasado y que lamentablemente seguimos en los sismos aquí en América Latina. Y López Obrador no es la excepción, digo, lamentablemente. Y yo creo que solamente pudiera competírsele si hay un frente amplio, como se le denomina a la alianza PAN-PRI-PRD, que se une a toda la oposición a Morena en un solo frente y así solamente se le puede competir. Porque el poder que tiene es tremendo. Pensar en que Xochitl Galvez puede ganarle al presidente con toda su bolsa de dinero y con 23 gubernaturas de control está... es una misión casi imposible. Y yo creo que la presencia de Eduardo Verástegui se me hace muy positiva en cuanto a que es un hombre con una definición clara, pues de derecha, conservadora, punto, así. Así como El Salvador, ¿no? Sí, claro, pero como lo es Milley, por ejemplo, allá en Argentina, o como lo es Vox en España, o como lo es la primer ministra de Italia, sí, muy definido desde derecha, ¿sí? Y yo creo que en otro escenario su situación sería muy distinta. Pero en este momento, pues evidentemente no tiene oportunidad de ganar y solamente le quitaría votos a Xochitl y al frente amplio por México. Y en el caso de Marcelo, pues yo creo que Marcelo está... está coqueteando al final de cuentas para ver qué es lo más que puede sacar más delante. Yo no lo veo fuera de Morena, ni tampoco veo a Dante Delgado compitiendo con el presidente. Yo creo que inclusive todavía, como el jardinero central, está pegado a la barda esperando capturar todavía a Marcelo Ebrard. A ver si es para el swing grande, ¿no? Oye, compadre, ya para cerrar, nomás recordarles la presentación de tu libro, ¿va a ser cuándo? Ah, sí, gracias, gracias, compadre. La presentación de Testigo de primera mano va a ser el próximo martes, martes 26 de este septiembre a las 18 horas 6 de la tarde en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. Y me van a hacer el favor de hacer comentarios Gisela Riaga Tapia, periodista también de gran trayectoria. Además, ella escribe el prólogo de este libro. Elda Molina Yepis, que es la directora de Televisa, e Hilario Lea Ruiz. ¿A la orden? Ahí vamos a salir. O sea, hay que bañarse entonces. Va a ser una... También la presencia de ustedes va a ser un gran, gran espectáculo, ¿eh? Oye, o sea, hay que bañarse entonces, compadre, el martes. O no es obligatorio. Sí, hay que bañarse. O no es obligatorio. Compadre, gracias por tus comentarios y muchas felicidades. Al contrario. A ti y a toda la familia de Primera Plana. Ahí que nos honra pertenecer a ella. Muchísimas gracias. Hilario Lea Ruiz fue el primer director de Primera Plana y siempre ha sido parte de Primera Plana. Y lo vamos a seguir siendo con el favor de Dios. Hasta que Dios quiera, ¿no? Hasta que Dios quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades, compadre. Bueno, ya... Hasta luego, gracias de nuevo. Escuchó don Francisco Javier Ruiz Quirín, director del Semonario Primera Plana, que cumple 40 años de existencia y en la lucha. Gracias. 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 Gracias.